La clase más esperada del año por fin ha llegado. Porque queremos verte quedar en el poli, este miércoles 15 de junio estaremos resolviendo más de 180 ejercicios durante 14 horas. No, no es broma. 14 horas en vivo de ejercicios tipo examen de admisión resueltos por nosotros para ti. Daremos un extenso repaso a todas las áreas del examen para que no te quede ninguna duda de que puedes quedar. Esta es la última oportunidad para reforzar y practicar todo lo que aprendiste para tu examen de admisión al IPN junto a tus profesores. Recuerda que es muy importante que sigas todos los pasos del registro para poder acceder a esta megaclase que hemos planeado especialmente para ti. Y lo mejor de todo es que es gratis. Únicamente las personas que hayan completado su registro podrán tener acceso de principio a fin a todos los ejercicios de la megaclase. ¿Qué esperas? ¡Corre a hacer tu registro! No olvides seguir los pasos que se encuentran en nuestra página web. Da clic, conócelos, síguelos y asegura tu lugar en esta megaclase. Esta es nuestra manera de agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho para llegar hasta este próximo gran día. Así que comparte este video y ayuda a que más aspirantes como tú puedan acompañarnos durante 14 horas en vivo. Resolviendo ejercicios que te ayudarán a quedar admitido en el poderosísimo Instituto Politécnico Nacional. Futuro universitario, nos vemos en clase.